Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día ya es viernes, viernes por fin, así que vamos con todo que se puede y les voy a mostrar lo que tengo de comida. Miren chicos, la sopita de sobrecostilla hirviendo a full, chiquillos, miren qué rica. Hoy día les voy a echar un poquito de avena instantánea, así que vamos con todo. Hoy, chicas, salsa boloñesa, porque dice pasta con salsa boloñesa, así que vamos con todo. Hoy el pescado sirviéndose a todo full, miren qué rico. Y ya tengo aquí pescado así, ¿ven? Después, el de aceite hirviendo, lo tiro al aceite nuevamente y lo saco a la mesa. El pescado recién, como recién hecho, así que vamos con todo. No puedo freír a última hora o si no se me pasa la hora y no hago nada, así que vamos con todo. El pollito asado, una bandeja, dos bandejas y una tercera bandeja en el horno, miren qué rico. Hoy día espirales, pasta para acompañar o pasta con salsa boloñesa, chiquillos. El puré casero ya lo tengo listo, hoy día llegué tempranito a las 7.20, estaba aquí haciendo la comida, así que ya estamos listos, chiquillos, para servir. Y hoy arroz blanco, chicos. Hoy día arroz blanco o arroz grañado, con la olla eléctrica, pero más grande hoy día. Así que vamos con todo. El repollo verde con morado, chicos. La lechuga sanitizada y todo. El tomate. El tomate listo para servir. La chilena y el limón natural, chiquillos, miren, bien lavadito, bien desinfectado. Chicas, el jugo de damasco y durazno y frutilla, obviamente. Vamos con todo. Hoy jalea, chicas, y vamos a dar mandarina de postre. Jalea y mandarina. Que eso, chiquillos, vamos con todo. Que se puede, y mañana descanso, menos mal, y el domingo también, y el lunes nuevamente seguimos. La otra semana voy a descansar también y les voy a mostrar un secretito, pero ahí se lo voy a mostrar. Vamos con todo que se puede, besitos, cuídense, un abrazo.